Mira, te voy a dar un dato, te voy a dar un dato. Estábamos en la comida antes y estábamos hablando del partido, obviamente. Nos hemos parado de hablar durante semanas de esto. Y estábamos hablando en la mesa y le digo a Bata y a Rousseau. Te voy a dar un dato. El Osasuna y Atlético de Madrid son los dos únicos equipos que no han marcado gol. A todos los demás le han marcado gol. Y ha dicho Rousseau, verás que hoy vas a marcar gol y no va la victoria. Y mira, se cumplió y la verdad que súper feliz por el equipo, por el partido. Feliz por toda esta gente. Feliz por mi familia que ha sufrido muchísimo. Y la verdad que muy contento. Impresionante, ¿no? Ver la grada, cómo han animado desde hora y media antes dentro del campo. Animando, ¿qué le decimos a la gente y te dejamos ir a celebrarlo? Bueno, ya la verdad que también ellos han sufrido mucho. La verdad que este año ha sido un año muy duro, un año muy complicado. Por eso hemos estado hasta el final, para salvarnos. Pero al final... ¡Me he quedado, me he quedado! Lo hemos salvado. Muy feliz, muy contento. Muchas gracias.